Mañana es el último día para apagar la luz. No se te olvide dejarme el dinero. No me va a alcanzar. ¿Ya viste todo lo que tenemos que pagar? Pues sí, pero ni modo que nos corten la luz. Los escuincles ya me tienen harto. ¿Cuándo van a entender que esto no es una cancha de fútbol? Tienen que aprender a respetar. Deténgase. Las presiones económicas pueden alterarnos. Si siente que está perdiendo el control, cuente hasta 10 mientras respira lenta y profundamente. Discúlpenme, pero por favor, tengan más cuidado. Sí, señor. Con cariño es mejor. Cuenta hasta 10.